Vamos con Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Esto que se llama Meche. Meche No admitas que te hieran No eres una cualquiera Dile adiós Él nunca sabrá no Cual grande es tu amor Él nunca sabrá no Ya ves que no comprende Del buen amor no entiende Estás perdiendo el tiempo Todo es por más Olvida que te quiso Y olvida que lo quieres Él no merece Él no merece Meche Que esté llorando así Es mejor Decir de una vez adiós Y que sea feliz con su nuevo amor Y tú sigues siendo la señora que Tú tendrás tranquilo siempre el corazón Meche Meche Nunca te humilles Meche Nunca le llores Meche 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 Ya no le insistas Meche No digas que no digas No digas nada Meche No digas nada Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Todo es por más Olvida que él te quiso Y olvida que lo quieres Él no merece Meche Que esté llorando así Meche 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 No No, 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 no Le gusta el mar Meche 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 No, 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 no Le busques más No llores más y mira Tu vida es muy tu vida No sufras más, amiga No, no Meche 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 Meche